hola subnormales sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal yo soy me vero qué tal el clima y bueno hoy les mostraré en el vídeo del canal este que estoy grabando ok un saludo vale lo que les voy a enseñar el día de hoy es cómo simular las armas las armas míticas estas que no están en creativa actualmente pero vamos a intentar simular el daño la manera más común es agarrar acá de armas las de mejor categoría y tal pero no en este caso no vamos a hacer eso lo que vamos a hacer es simular el daño o sea no va a ser la misma rareza ni mucho menos pero el daño va a estar así que todo bien así que el primer paso sería agarrar una de estas un potenciador de estos en galería pero en dispositivos lo pueden conseguir fácilmente para aquí esta es la galería equipar le dan le damos atrás lo copiamos y pegamos y acá aparecerán tres la que van a necesitar de estas va a ser este el morado aquí tengo varias que cuando agarren esto van a poder tener el daño necesario vale entonces como ya acá ya lo tengo que diablo se lo acabo de copiar te lo vamos a eliminar vale ahí está ahora necesitaremos en esto configurar la siguiente manera multiplicador de daño 1.25 duración del efecto infinito desactiva el efecto de la colección no radio de la colección al tocar tiempo para aparecer inmediato aparece al inicio del vídeo del mini juego si luego tendrían que irnos tenemos que irnos por aquí aquí está y aparece el inicio eso es todo es bastante simple la verdad lo intentado simplificar hay tres maneras también les voy a especificar eso también vamos a inventario el primero la más básica del multiverso máquinas exponedoras bueno hay cuatro maneras luego está la aparición de objeto placas de aparición de objeto repartidor de objetos igual a ver si hay alguno más pues no bueno también pueden elegir esto ajustes de equipo inventario pero en este momento sólo les voy a enseñar con el repartidor de objetos que es el que se ve más profesional más estético vale y luego necesitaremos también un botón primero vamos a ver cómo configurar y que armas necesitaremos para simular las armas el repartidor vamos pero vamos a ver hostia vale tendremos que irnos donde está el repartidor de objetos saltamos y lo que la configuración que le he puesto a todo esto es la siguiente habilitado el inicio de desplazar no equipo objeto equipar objeto otorgado acá pueden elegir si quieren le ponen en 1 2 como sea eliminar objeto al otorgar no dar munición adicional no a menos de que en vuestra isla bueno tienen que ser infinitas las cosas eso sí porque si no el gancho no va a ser totalmente infinito si no bueno no van a poder ser totalmente míticas luego cambiar comportamiento detener y luego bajaremos hasta aquí y otorga objeto cuando se recibe desde el canal 1 vale vaya tirón de fps es que me da y así la escopeta con carga de kit la vamos a simular con la corredera dorada el sufusil con tambor de almidas con el sufusil azul bueno acá tendrán que ir cambiando para cada arma cada objeto el arco explosivo de teletina canal 3 y así sucesivamente el gancho de sky con el gancho normal la minigrana de bruto es la dorada tiene que ser también el bidón es el bidón pues el lanzagranadas de kit para simularlo necesitaremos el lanzagranadas dorado o el morado recomiendo el dorado y el esto la granada de choque luego las pistolas dueles de deadpool no curan vida pero bueno el siguiente met lo siguiente va a ser el gancho de jules lo vamos a simular con un glider de estos a los a la delta y también un gancho para el rifle de ráfagas de océano necesitaremos el rifle de ráfagas gris para el rifle de asalto de sky necesitaremos el de gris para el del gato el rifle de asalto pesado gris y para el de jules el sufusil con tambor como actualmente si esta un poco enerfeado vamos a ponerle el verde o pueden ponerle azul a los dos o verde a los dos vale el siguiente paso sería con el botón a ver las configuraciones del botón serían tienen que ponerle un botón por cada canal que hayan puesto de estas armas vale equipos de activación cualquiera los tiempos que puede activarse infinito retraso de que pueden poner lo que quieran yo le he puesto ninguno sonido de activado desactivado habitar el inicio de partida habilitado con acá el texto conseguir pistolas duales de deadpool ahí le puse visible durante un botón le pueden poner más si desean y luego tenemos que poder transmitir al interactuar al canal seleccionado en este caso el 8 y ya está este sería el procedimiento que os pareció vale ahora les voy a mostrar cómo se vería en una partida lo vamos a iniciar el juego iniciar y si queréis que les muestre si quieren que les muestre cómo hacer este lugar miren tiene el pisito este dorado que se ve súper guay qué les parece les gusta lo enseñaré en otro vídeo si es que quieren y si no quieren bueno bueno díganmelo en los comentarios si quieren saber cómo se hace este suelo que no está en ninguna galería ojo ninguna vale tendremos que pillar esto agarraremos que serían los potenciadores de daño y agarraremos el arma por el botón el tamaño del botón a su gusto yo lo puse gigante vale el rifle asalto del gato el rifle asalto de sky vamos a probar unas cuantas armas acá tenemos el rifle de atlófagas el del gato no lo voy a probar escopeta con carga de kit vale no con el bidón ya saben cómo es lanza granadas no el gancho de jules perfecto y está bien esto así les voy a poder mostrar cómo se utiliza vale vámonos y nos vamos a ir a bueno esto es selección de equipo yo lo he hecho esto no es lo no lo voy a enseñar en este vídeo es muy básico pueden buscarlo hasta en youtube vale ahora les voy a mostrar el daño que hace este rifle asalto de sky debe hacer 37 miren cuando disparó 37 en la cabeza no tiene el mismo multiplicador actualmente los rifles asalto han sido nerfeados su daño en la cabeza ahora el de cómo se llama el de o sea no hay rifles de atlófagas madre me voy a contar todas las fallas debería ser 38 en el cuerpo pum 38 la escopeta con carga de kit dormítica es un poco variado tienes entre más carga más daño pero bueno es un daño este aproximado aproximado no está del todo mal la verdad acá le podemos reventar 200 ala cuánto hace en la cabeza ala 275 esto no me lo esperaba y el gancho de jules simplemente le darán vale tendrían que madre mía así tendrán que desplegar el ala delta listo así sería algunas de las armas y pasará lo mismo con todas las armas será muy similar o exactamente igual sin contar el diseño pero bueno este fue mi intento para intentar ayudarles si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado y hasta la próxima chau chau chau